Hola de nuevo, esta es la continuación de mi primer vídeo sobre cómo operar o cómo ganar dinero con eToro, con el Open Book de eToro. Como segunda parte os voy a explicar cómo elijo o cuál es mi sistema para elegir los traders con los que opero, o si tuviera que elegir nuevos. Entonces dentro de mi cuenta de eToro, ya sabéis que podéis abrir una cuenta virtual sin ningún tipo de compromiso o una cuenta real con la cual poder operar con dinero real. Hay una opción que son los rankings de los mejores traders. En esos rankings automáticamente la página nos va a llevar a los últimos seis meses y dentro de esos seis meses nos mostraría, aquí esto está bastante ampliado para que se vea, nos mostrarían los traders que han obtenido mejores resultados en los últimos seis meses. Entonces, bueno, pues en mi sistema yo no utilizo esta medida, sino que utilizo el último año. En este último año, como podéis observar aquí, pues cada trader tiene los copiadores que tienen, la caída máxima, la exposición del capital máxima o la exposición a capital, las semanas que han tenido beneficio, la ganancia... Vale. Yo utilizo un sistema más sencillo, más gráfico, como podéis ver aquí tenéis un gráfico al final de cada dato, de cada trader. Tenéis un gráfico de la operativa de este trader durante un año. Bueno, de lo que hay que huir o de lo que yo huyo es de este tipo de gráficos totalmente desiguales. Y voy buscando gráficos, digamos, con una progresión, con una forma que podríamos llamar, pues, ascendente oblicua o, bueno, en forma de cuña. Entonces, este sería uno de los que podríamos tener, ¿de acuerdo?, con sus subidas y bajadas. Lo ideal es que fuera totalmente recto. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que nadie o ningún trader va a tener un gráfico totalmente recto porque sería, vamos, sería prácticamente imposible. Entonces, por eso, el sistema que yo utilizo utiliza 10, 15 traders para, digamos, que estos valles de ganancias, que en realidad son pérdidas, se vean cubiertos por ganancias de otro trader o de otros traders. ¿De acuerdo? Entonces, iríamos buscando en los gráficos, pues, este tipo de traders. Este, por ejemplo, nos podría valer, un poco rara la forma, este nos podría valer, ¿vale? Este, pues, no me gusta porque ha tenido ahí ese tipo de valle, este desde luego que no, este tampoco, este sería uno de los que elegiríamos, este no, este podríamos elegirlo, este, pues, tampoco me gusta mucho, este es exactamente igual, estos tres son muy parecidos, ¿vale? Este sería un buen trader para elegir, este también. Me voy a parar aquí, en estos dos gráficos, ¿vale?, para que os hagáis una idea de lo que intento explicaros, o sea, este trader, como podéis ver, pues, aquí ha tenido valles, y justo en este valle, este trader, en lugar de tener un valle, pues, ha seguido ganando dinero. Este trader ha seguido ganando progresivamente dinero, y este, mientras este ganaba progresivamente dinero, pues, aquí ha tenido pérdidas. Si sumáis, o os hacéis una idea de este trader, este trader, y muchos similares, pues, la forma similar de lo que se trata el sistema es de encontrar traders que tengan unas ganancias constantes en el tiempo, y si no, claro, como es muy difícil que tengan las ganancias constantes en el tiempo, intentar que los gráficos sean complementarios, que los gráficos se cubran unos a otros. Aquí, en este caso, tenemos solamente dos, pero pensad, con buenas ganancias anuales, un 20% anual, un 38% anual, pensad que lo ideal es buscar gráficos que vayan obteniendo poco a poco ganancias y ganancias, y que las posibles pérdidas se complementen, o se cubran, o se anulen, con las ganancias de otros traders. Entonces, esta es la idea principal, que es muy sencillo, ¿vale? Nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. Otra cosa muy interesante que tiene este sistema, ¿de acuerdo?, que también me gustaría comentar, es que, como podéis ver aquí, los traders que nosotros podemos copiar son de diversas nacionalidades. ¿De acuerdo?, aquí podéis ver que hay muchas nacionalidades diferentes, independientemente de los que elijamos. Y, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que, primero, tenéis una posibilidad de tener traders trabajando 24 horas al día. Aparte de tener traders trabajando 24 horas al día, podéis tener traders que utilizan sistemas diferentes de trading. Aparte de sistemas diferentes de trading, hacen trading con monedas, o con commodities, o con activos totalmente diferentes entre ellos. Con lo cual estáis diversificando muchísimo el riesgo de vuestro capital. Al diversificar el riesgo y al tener 10, 15 traders trabajando día y noche, que, generalmente, esta gente se está dedicando, esta es su profesión, general beneficios, porque eToro los gratifica por ser buenos traders. Si tienen muchos copiadores, eToro los gratifica. Y nosotros sacamos un rendimiento. De lo único que hay que preocuparse, o de lo único que yo me preocupo, es de encontrar traders con buenos gráficos, ¿de acuerdo?, y elegir muchos para diversificar el riesgo. Con lo cual tendremos muchísimas operaciones abiertas de muchos traders, de muchas partes del mundo, que están ganando dinero para nosotros, mientras nosotros nos dedicamos a hacer nuestra vida. Sin preocuparnos de si una moneda baja, o la bolsa sube, o la bolsa baja, porque esta gente ya se dedica a intentar rentabilizar los capitales, el suyo propio, porque hay que recordar que estamos copiando a una persona, ¿de acuerdo? Estamos copiando a una persona que está operando con su dinero, y que, como tiene muy buenos resultados, a mi vista tiene buenos resultados, pues yo copio su operativa. Bueno, pues este es mi sistema, y espero que os sea útil, a mi es un sistema muy útil, vivo muy tranquilo, con los resultados que me van dando todos los traders que tengo copiados, y os recomiendo que por lo menos hagáis la prueba, gratuita, pinchando en el link que tenéis debajo del vídeo. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte en vuestro trading.